Tengo en la playa En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo Con mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo Es por la marea del mar Es mi fortuna mi barquita de madera Son mis amigas las gaviotas del palmar Es mi fortuna mi barquita de madera Son mis amigas las gaviotas del palmar Es mi martir el amor de ese moreno Que me acompaña cuando salgo al alta mar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo Con mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Es por la marea del mar En mi barquita como subo y como bajo